Ya estamos de vuelta con todos ustedes para hablarles de una enfermedad del virus de la hepatitis C del que se está hablando mucho últimamente, principalmente por las reivindicaciones de los afectados de las personas como tenemos aquí con nosotros a dos de los miembros de la plataforma de afectados por la hepatitis C que luchan día a día por los derechos de todos los afectados. En primer lugar, bienvenida, buenas noches, Sandra. Hola, buenas noches. Luis Miguel, bienvenido también. Buenas noches. Hablamos, por ejemplo, en Palencia de unas 300 personas, pero que no deja de ser luchar por las personas que lo sufran hoy que lo puedan sufrir en el futuro, que no se encuentren indefensos, ¿no? Claro, esa es la lucha. Primero por los afectados que somos y por los que estamos... Un poco en el proceso de lidiar con la enfermedad, ¿no? Sí, y luego, claro, para la gente que no sabe que tiene la enfermedad, que también es muy importante, pues para todos. Estamos luchando para dejar un poco las puertas abiertas, ¿no? Para cualquier afectado y para, en este caso de la hepatitis C, para cualquier afectado de otra enfermedad que esperemos que no pase lo mismo, pero que viendo cómo está sucediendo, pues puede pasar. Claro, es el primer paso saber quién tiene y quién no tiene la enfermedad, porque ese es uno de los primeros problemas con los que se encuentran, ¿no? Que realmente no hay un censo como tal, no hay una forma de saber cuánta gente padece la enfermedad, ¿no? Exactamente. Ahora mismo, uno de los grandes problemas es que hay mucha gente que no está diagnosticada. Los estudios que ha hecho el Instituto Nacional para el estudio del hígado habla de aproximadamente 700.000 y 800.000 personas en España que están infectadas por el virus de la hepatitis C y como mucho, 200.000 diagnosticadas. Entonces, hay ahí alrededor de 500.000, 600.000 personas que padecen esta enfermedad y no lo saben. Luego, si es una enfermedad que progresa muy lentamente y mucha gente se entera en una fase muy avanzada de la enfermedad con los problemas que esto trae. Entonces, primero, habría que buscar una búsqueda activa, que es una de las reivindicaciones que hacemos desde las plataformas, de todo el mundo que esté afectado, que conozca su situación y pueda acceder a un tratamiento que cura. Claro, de hecho, esta semana pasada hemos podido ver en algún que otro acto cómo precisamente se hacían o intentaban hacerse más visibles a la sociedad para precisamente conseguir ese apoyo. Vamos a comenzar por el principio. Al final, una persona que padece la hepatitis C, ¿con qué se enfrenta en su día a día, Sandra? Bueno, pues si no sabes que tienes la enfermedad y has empezado con ella, todavía no lo sientes nada. Es alrededor de los 5 o 10 años, más o menos, cuando te empiezas a sentir muy cansado, empiezas a tener algún pinchazo en el hígado, te empiezas a tener algún calambre, entonces no te sientes bien, entonces vas al médico, le explicas lo que te pasa y enseguida te hacen una analítica del hígado, entonces de las transaminasas del hígado, entonces el médico ve realmente que dice, si tienes las transaminasas elevadísimas, por algo tiene que ser, pues entonces te hacen la prueba de la hepatitis C y efectivamente en muchos casos tienes la hepatitis C. Entonces llevas ya tantos años con esta enfermedad que el hígado ya empieza a degenerar, entonces sí, es un proceso muy lento, pero muy agresivo, muy agresivo porque no te avisa realmente, en unas personas igual no les avisa en 15 años, en otras personas van evolucionando más rápido, entonces lo más efectivo es que te haga la prueba cuanto antes y te den el tratamiento, por supuesto, entonces y cuando sabes que tienes el virus, que hay un tratamiento que te puede curar y no te le dan, pues entonces es realmente cuando empieza la reivindicación, cuando empieza nuestra lucha, es decir, hay un tratamiento que nos curan, nos lo tienen que dar a todos. Claro, eso es lo que ocurría hasta hace bien poco, que había tratamientos pero que no garantizaban, al menos no como lo hace este último, que es el que se ha reclamado. Claro, es que estos tratamientos de última generación curan en el 90, 95, casi el 100% de los casos y los tratamientos antiguos que eran de interferón, eran horrorosos, unos efectos secundarios pero casi de por vida, entonces cuando un tratamiento no da resultados, sale un tratamiento que es efectivo, que cura y no tiene casi efectos secundarios, pues claro, no nos lo podemos pensar, es que cualquiera se va a buscar el tratamiento nuevo y aparte es un derecho que tenemos. Claro, dicen, no nos lo podemos pensar, los afectados no se lo van a pensar, pero parece que sí hubo quien se lo pensó porque de hecho surge esa polémica y hubo que poner en marcha esas marchas reivindicativas para conseguir que se empezara a distribuir ese medicamento concreto. Totalmente, la movilización ciudadana una vez más ha puesto un problema encima de la mesa, la opinión pública y ha denunciado la gestión que se estaba haciendo con este tipo de tratamientos a los efectos de la hepatitis C, eso era una cuestión meramente económica, unos medicamentos muy caros, por una mala negociación con las farmacéuticas, por una falta de presión, para que esos precios, todo el mundo entiende que una empresa tiene que ganar dinero, pero tiene que haber un límite en que esa empresa pueda ganar dinero y yo me pueda curar. Entonces hay una dejación total, estamos hablando de empresas farmacéuticas que vendían mirando la renta per cápita de los países, o sea, en España eran, por ejemplo, 40.000 euros, en Francia 60.000, en Estados Unidos 80.000, en Egipto 100 dólares, o sea, no era un precio real, sino depende de lo que se pudiera. No era el precio del coste del producto. Claro, depende de lo que pudieras pagar. Entonces se puso por encima con las cuestiones económicas a las cuestiones de los afectados. Entonces era un problema que nosotros ahí no podíamos hacer nada. Nosotros lo que hicimos fue poner la opinión pública que supiera lo que estaba pasando, que había un medicamento que curaba una enfermedad, que por primera vez en la historia de la sanidad pública española había un medicamento que curaba y no se estaba administrando. Esto jamás había ocurrido antes y nosotros queremos ganar esta lucha no solo por nosotros, porque pensamos que ganándola vamos a cerrar esa puerta para que no ocurra con otros enfermos, que jamás una persona que tenga una enfermedad y tenga un medicamento se le denigue por razones económicas como ha ocurrido en nuestros casos. Vamos, en nuestro caso. Bueno, de hecho, tuvieron que armarse de valor, entre comillas, para movilizarse, unir un poco a todo el mundo y conseguir que por fin se atendiera a razones y se pudiera suministrar este medicamento. Quizás el ver el buen resultado que ha tenido esa movilización lleva a que ahora se intente seguir marcando un poco el buen camino que tiene que seguir en este caso el gobierno o las autoridades con ese censo, ¿no? A la hora de hacer, por ejemplo, ese censo y que se tenga un poco unos datos reales que reflejen el número de afectados que hay. Claro, es que realmente es lo que pedimos, es lo que pedimos, un censo real de personas, porque si no sabemos a qué nos enfrentamos, las autoridades tampoco pueden poner una solución a tratar a tantas personas. Entonces, queremos saber esas cifras, queremos saber esas cifras también para ver cómo va a reaccionar el gobierno, porque no es lo mismo decir que hay 100.000 afectados y tratar a 100.000, es decir, hay 400.000, a ver cómo lo van a hacer, cómo lo van a hacer, porque quedan muchísimas personas sin tratar. Entonces, es lo que tienen que hacer, darnos esos datos para que nosotros también podamos trabajar con ellos y ver si se va cumpliendo el famoso plan estratégico o no se va cumpliendo, que eso también es importante, porque lo han dejado ahí, encima de la mesa, y nosotros queremos saber si lo están cumpliendo o no lo están cumpliendo. Entonces, esas cifras para nosotros también son bastante importantes. Digo censo entre comillas, dentro de ese censo, sí que se quiere además que se ponga especial hincapié o que se ponga especial atención en los otros penitenciarios. Era un poco quizás también la reivindicación que podíamos ver el fin de semana, el hecho de que precisamente en las cárceles no se... Es quizá donde debería haber un mayor control y es donde más se desconoce. Bueno, el tema de las cárceles es un tema, bueno, no sé qué calificativo usar, pero es un tema tremendo. Digamos que la población que estamos afectadas por esta enfermedad, las que estamos en la calle, por denominarlo de alguna manera, los más graves están recibiendo el tratamiento con muchas diferencias entre comunidades, pero digamos que los de una fase muy avanzada de la enfermedad están disponiendo de ese medicamento, pero en las cárceles no está ocurriendo, en las cárceles la gente se sigue muriendo a un ritmo pues tremendo. Encima con el agravante de que en la población pues normal, el número de afectados se calcula entre un 1,5 y un 3% de la población. En los centros penitenciarios es superior al 22%. Entonces, claro, ahí hay un foco tremendo de gente afectada y podemos decir que en las cárceles que nos atañen como plataformas que trabajamos juntos, tanto la de la Morales de Jandueñas como la de Villanueva en Valladolid hay cero tratados y mucha gente afectada. Entonces, eso es una cosa que nos preocupa mucho porque nosotros no como plataforma de afectados no valoramos el tema de que unas personas estén en la cárcel por una razón o por otra, pero sí que valoramos y así lo recoge tanto la Constitución como la Carta de los Derechos Humanos que la salud tiene que ser en igualdad de condiciones para todos. Entonces, no entendemos, ahí hay una disputa entre el Ministerio de Interior y el Ministerio de Sanidad a ver quién se hace cargo de los medicamentos, del coste de los medicamentos y mientras tanto la gente sigue muriéndose entonces esto hay que denunciarlo y hay que, o sea, usted pague el medicamento a la gente que esté más grave o sea, administra el medicamento y luego ya veremos quién lo paga pero es que esta situación hay que acabar con ella. Entonces, esta reivindicación de este fin de semana iba específicamente el tema de los reclusos pero está encuadrada dentro de unas movilizaciones que hemos constituido una coordinadora que hay plataformas de Euskadi de la Rioja de Castilla de la Mancha bueno, de muchos sitios que también pedimos una ampliación del plan estratégico que Sandra decía anteriormente y bueno, una serie de reivindicaciones que hemos visto que son necesarias y que hay que poner al día. Claro, porque al final es una cuestión de salud igual que la enfermedad te cambia la vida en este caso este medicamento también te puede cambiar la vida, ¿no? Te cambia la vida totalmente te cambia la vida porque te cura te cambia la vida porque ya no estás enfermo por eso te cambia la vida porque puedes hacer una vida normal o sea, que antes es imposible imposible de hacer porque ya no es el tener la hepatitis estas son las enfermedades que se derivan de tener la hepatitis C entonces son muchas 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 y luego aparte físicas y psicológicas muchísimas porque ves que se te está agotando la vida entonces nos parece tan injusto el tener que pasar por eso que no queremos que vuelva a pasar a nadie. Y si me permites yo añadiría por ejemplo la situación mía personal, ¿no? yo fui diagnosticado pues al principio de los años 90 entonces imagínate la cantidad de años que he tenido que esperar para que existiera que la ciencia pusiera un remedio a mi enfermedad y resulta que ahora que está ese remedio ese tratamiento pues te dicen que no te lo administran porque todavía no estás lo suficientemente enfermo o sea, son situaciones que no se entienden muy bien que son un poco surrealistas y recordemos que el 85% de las personas afectadas por esta enfermedad fueron contagiadas en la sanidad pública porque bueno antes del año no es echa la culpa a nadie pero es un dato que hay que tener en cuenta antes del año 90 no se conocía esta enfermedad entonces nosotros dentro de la plataforma ponemos por ejemplo tenemos gente que ha sido donante de sangre durante muchos años porque no había medios para detectarla entonces bueno esto es tremendo porque estás hasta 20 años con la espada de Damocles por decirlo de alguna manera y ahora que la ciencia te dice ahora te puedes curar te dicen los gestores de la sanidad que te dicen pues mire te tienes que poner mucho más enfermo porque no te lo voy a dar si no es que es muy caro oiga no hombre esto no se hace claro se suele decir esto de que la unión hace la fuerza todas las plataformas unidas al final harán fuerza suficiente para conseguir por ejemplo en este caso que igual que se ha conseguido dar a todos los afectados fuera de los centros penitenciarios que se llegue también a los centros penitenciarios es el objetivo hombre el objetivo desde luego es unirnos y bueno y hacer fuerza pero vamos lo que pasa que tenemos un handicap un problema muy grande que no acabamos de llegar bueno vosotros nos estáis entrevistando hoy y esto es bueno pues se difunde y llega a cierto tipo a cierto número de personas pero digamos que el mensaje es muy confuso porque la gente piensa que se ha arreglado el problema o sea yo voy a comprar el pan igual me dice la panadera ah que bien ya está arreglado lo vuestro entonces no sabemos cómo luchar contra eso porque un minuto en un telediario puede más que todas las movilizaciones y toda la unión que nosotros hacemos entonces no nos cansamos que queremos que la gente sepa la realidad que además queremos recalcar y remarcar que esto nos está afectando a nosotros pero es un problema de la sanidad pública y que queremos decir una vez más que esto nunca había pasado anteriormente en la sanidad antes había un medicamento que curaba una enfermedad y se administraba y punto valiera lo que valiera o sea no se cuestionaba este tipo de cosas y por primera vez hay un medicamento que cura una enfermedad y dicen no te lo administro porque es muy caro pero esto es un problema de todos puede haber habido algo de estigmatización precisamente hacia los afectados y que quizás se haya utilizado un poco como escudo o que se haya visto a ver un poco a ver por dónde va la opinión pública viendo que no sé intuyo que no lo sé Sí, sí muchísimo muchísimo extrema bueno como antes decía Luis Mí es que casi el 80% de las personas que se han contagiado de hepatitis D ha sido en un centro público no había control en las transfusiones no había control en los trasplantes no había control en nada entonces eso la gente le tiene que decir que esta enfermedad no es exclusiva de un colectivo por ejemplo que sea un colectivo de prostitución de un colectivo gay o de un colectivo de drogadictos no para nada que es algo que inmediatamente la gente la gente se va se echa las manos a la cabeza y dice no, no pues se lo habrán buscado porque no se han cuidado pero para nada como si ocurriera que quien comete un error o lo que pueda ser considerado un error ya no tiene derecho a nada más en la vida claro pero la gente queremos hacer llegar ese mensaje que es que no es una enfermedad de un colectivo y es que aunque lo fuera daría igual es que daría igual es una persona que está enferma y hay un tratamiento y hay que curarla o sea que es que no es pero sí mucha, mucha limitación y la gente lo que tiene lo que queremos hacer llegar es la información simplemente sabes es decir que y aparte que es una enfermedad que se contagia sangre con sangre o sea que es que no es ni por tocar ni por besar ni nada de nada la gente está muy equivocada sabes entonces lo que queremos hacer llegar también es este mensaje que que no pasa nada yo creo que un poco el problema ha sido asociar la palabra cierrosis que la gente lo achaca el alcohol enseguida entonces claro aquí es un virus el que te produce esa enfermedad o esa es una derivada claro tienes cierrosis pero a consecuencia de que un virus te está dañando el hígado y ya está que te conviertes en un cierrótico o bueno o tienes un cáncer etcétera etcétera o sea que puedes haber sido hasta en mi toda tu vida y es igual no tiene nada que ver entonces yo creo que es un poco la confusión que ha habido pero vamos yo lo que dice Sandra es que más allá a nosotros no nos importa por qué te has contagiado el derecho a la salud es un derecho universal y a mí la gente que dice que a una persona que está en la cárcel tiene menos derecho a estar sano que a una persona que está en la cárcel yo no lo entiendo porque yo no juzgamos porque estás en la cárcel juzgamos que tienes un derecho a la salud igual que lo tengo yo entonces qué pasa que porque hayas cometido un robo o lo que sea tienes que tener una doble condena como decimos nosotros la condena de estar encerrado y aparte dejarte morir por una enfermedad que tiene cura eso no tiene lógica al menos iba a decir al menos el último año con esa visibilización del problema quizás ha ido cambiando un poco la actitud de la sociedad lo que comentaba allá en la panadería le preguntan ¿qué hay de lo tuyo? sí, sí no, sí y nosotros no hemos tenido o sea no hemos tenido ningún problema de hacerlo público lo que pasa que uno no va contando a todo el mundo la enfermedad que tiene como es lógico pero cuando hemos visto que había que movilizarse nosotros no tenemos nada que esconder no hemos hecho ningún delito no hemos hecho daño a nadie todo lo contrario somos afectados por una serie de gestores que no están haciendo bien su trabajo que es cuidar el bien común de los ciudadanos nosotros no tenemos nada que esconder podemos ir con la cabeza muy alta bueno pues ojalá que dentro de no mucho tiempo les veamos aquí de nuevo con la cabeza bien alta y ya para contarnos que por fin han conseguido que todos los afectados por la hepatitis C puedan recibir este medicamento Sandra, Luis Miguel muchas gracias a los dos por venir muchas gracias a ti gracias a todos gracias a todos